Después de pensar, después de ver a mi dolor andar Sobre el agua del mar Dile a claridad que vi por mi calle Passar sin saber que ser, si sentir o pensar Solo que aún hoy sigo aún Aún hoy sigo atándome a ti Aún hoy, mi amor, te doy Mi cuerpo con alma se esconde Sol, de noche se escapa Aún hoy, te doy Mi cuerpo con alma Aún hoy, aún hay Que esconde la noche va a guardar Entre nosotros dos Dos sentir o pensar Si me lleno de luz la noche Y es porque yo vine a dar El fin es en tu voz Y sentir sin pensar Solo que aún hoy sigo al Aún hoy, mi amor, amándote a ti